El mal estado del río Barbaña no es cosa nueva, pero la gota que colmó el vaso de la paciencia de muchos ourensanos llegó el año pasado en forma de vertido. En un primer momento se creyó que procedía del vecino ayuntamiento de San Cibrao, pero 12 meses después nada se sabe a ciencia cierta. Por eso los vecinos han dado un paso más. Estuvimos intentando que se nos reconecese como representantes vecinais. No estamos a hacer ninguna crella de carácter particular, sino que estamos haciendo crella por los nosos representados. En la querella las asociaciones Ambreixo, Barbaña y Encontros pretenden darle un tirón de orejas a todos los implicados, bien sea por presunta acción o posible omisión. Como están involucradas dos administracións, tres, cuatro, pues en ese senso entendemos que o mesmo queda no limbo e nunca jamás tiramos do cordel. En su escrito aluden a los ayuntamientos de Urense y San Cibrao, a la empresa Espina y Delfín, adjudicataria del servicio de aguas de este último, y a la Consellería de Medio Ambiente. Quieren que el responsable pague por el daño causado y sobre todo que las agresiones al Barbaña no se repitan.